Escándalo monumental en la Iglesia Católica. El hasta hace poco número 3 del Vaticano de la Iglesia, el cardenal Ángelo Becui, ha sido destituido y despojado del cargo de cardenal. Ocurrió el jueves de la semana pasada, en una entrevista con el Papa, era el número 3, despachaba a diario con el Papa, y lo apartó el Papa. En el siglo XX solo fue apartado un cardenal, y en el siglo XXI ya van dos apartados, han sido apartados por pederastia, escándalos de pederastia gravísimos. Este tercer caso es por fraude. Por lo visto, este cardenal, que era el sustituto, se llama sustituto, pasan a ser papas una mitad de ellos, y llevaba todas las finanzas, llevaba el óvulo de San Pedro, por ejemplo. Vi un vídeo hace poco, tres veces decían el óvulo de San Pedro, pero bueno, así está el periodismo. Y yo estuve en Vaticano, estuve con el director general, un jesuita en su día, y me explicó, bueno, recibe dinero de todo el mundo, dispone de él personalmente el Papa sin dar cuentas a nadie. Lo administraba este cardenal. Bueno, pues por lo visto, compró unos apartamentos de lujo en Londres, más de 300 millones como inversión, también alternativamente era comprar una copia petrolera de Angola, pero por fin fueron nuestros apartamentos, y desvió dinero hacia un hermano que está en Cerdeña, haciendo obras sociales, pero bueno, lo desvió. Este cardenal estuvo hace año y medio en Oviedo, en la Catedral de Oviedo, presidiendo la ceremonia de beatificación de los nueve seminaristas asesinados en 1934 y 1936. Estuve también viendo el vídeo que hice entonces, hace unos momentos, la Catedral llena, una ceremonia muy solemne. Estuve aquí hace año y medio, bueno, era el número tres de la iglesia. Y bueno, esto no se refleja, no se recoge, no lo comenta nadie, bueno, así están las cosas. Y además era el delegado del Papa, la Orden de Malta, que algunos consideran que es el círculo de poder más importante del mundo. El olor a oveja, pastores con olor a oveja, era lo que decía el Papa Francisco, pero me parece que no funciona, porque este señor había sido elegido por el Papa Francisco. No son cosas heredadas en el pasado, problemas que se heredaron, que en fin, cuesta solucionar. No, no, estos son problemas que brotan ahora de las nuevas cabezas de la iglesia. Yo creo que están ocurriendo cosas tremendas. Esta es una señal. El cardenal apartado salió de una rueda de prensa y dijo que era una venganza, que había tenido arreglado con el Papa y que le había parecido surrealista, diciendo cosas extrañísimas, que jamás se ven, se oyen. Yo creo que ahí siguen las guerras dentro de la iglesia, enormes, enormes guerras, y con golpes como este, yo no digo que sea justo o injusto a su apartamiento, que sea justo o injusto, pero huele a eso, a guerras tremendas. Siempre dinero, siempre que te dais gigantescas de dinero por el medio, siempre hay cosas oscuras que nunca trascienden del todo. En fin, doctores tira la iglesia, que lo sabrán explicar a mí, que me da muy, muy, muy malapita todo esto.